Y si te gusta aprender nuevas coreografías de K-Pop, suscríbete a este canal que te dejo en la descripción, que se llama Angie Mesa, donde esta chica muestra cómo bailar distintos pasos de tus grupos favoritos, de BTS, Blackpink, entre otros grupos. Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y TXT estrena su nuevo video de Can You See Me, su nueva canción. TXT regresó con un nuevo álbum para sorprender a los fans y mostrarles poderosas presentaciones. The Dream Capture Eternity ha sido lanzado. Y junto con él, el grupo ha revelado el video musical para Can You See Me, la canción principal de este material. El click comienza mostrando una libreta de color azul, que al ojearla presenta una secuencia que revela que este es el lugar donde el fuego comenzó. Tras esta introducción, veamos los cinco miembros de TXT en un close-up que permiten ver su imagen para el regreso. Todos ellos luciendo con una mirada seria, pero encantadora. La narrativa de esta historia da inicio y es entonces que vemos como los integrantes del grupo se reúnen en una casa para pasar tiempo juntos y hacer algunos recuerdos mientras se divierten. Sin embargo, conforme el tiempo avanza, algunas de las acciones que realizan juntos y que antes lucían divertidas, comienzan a parecer malintencionadas. Al mismo tiempo, la letra relata la transformación en una relación misma que puede adaptarse a distintas historias. Can You See Me describe la decepción de ver que, aunque en un momento dos personas parecían inaparables y prometieron lealtad, uno de ellos descubre que en el momento en el que las cosas se ponen difíciles, la otra persona no dudará en dejarlo solo. Aunque él intenta regresar al lado de esta persona especial, ella solo demuestra su interés dejándolo de lado cuando más lo necesita. Debido a ello, revela que tras estas acciones, su corazón comienza a sentirse pesado a causa del resentimiento. Es por ello que vemos a los miembros de TXT enfrentando una confusión ante un vínculo que, aunque antes parecía certero, ahora no logran comprenderlo y sus acciones se vuelven torpes. El fuego cumple un papel importante en el video musical al representar el caos que sienten por dentro como resultado de una relación incierta. Durante las semanas anteriores, TXT reveló diferentes teasers que ayudaron a los mohas a anticipar la temática de la historia del grupo que presentaría para este comeback. ¿Qué opinaste del concepto? Y Blackpink revela todos los detalles de su comeback y se dividirá en tres fases. Luego de casi un año, Blink por fin podrá disfrutar de las nuevas canciones de las chicas de Blackpink. Han pasado 84 años. Las chicas se dedicaron estos meses a trabajar en la grabación del álbum y ya finalizaron los ensayos del comeback. El regreso del grupo se dividirá en tres fases. ¿Será su primer álbum completo? Después de bastante tiempo, a través de sus redes sociales, la agencia de Waiji publicó un comunicado para revelar toda la información sobre el comeback de Blackpink. En junio, Blink podrá disfrutar del primer lanzamiento. Será un pre-single. Aún no hay nombres ni teasers. En junio habrá un segundo lanzamiento. El formato será diferente al habitual, pues Blackpink también ya se tomó las fotos del photobook. Al parecer, la estrategia del grupo será realizar proyectos de manera global. Sobre el nuevo álbum, Waiji aclaró que serán 10 canciones. Es decir, tendrá su primer álbum completo desde que debutaron. El comeback se realiza en septiembre, luego de los pre-lanzamientos. Algunas Blinks están emocionadas de tener casi tres meses de nueva música. Aunque esperan que el comeback fuera en junio, pero esperan lo necesario para apoyar a las chicas. La realización de este nuevo comeback podría ser diferente a los anteriores, pues hay rumores de que Waiji contrató nuevo personal de marketing y se cree que estaría enfocado en las actividades de Blackpink para que tengan un mayor alcance. Y Jungkook, Eunwoo, Jae-yoon y Min-ju dan negativo al corona tras visitar Itaewon. Algunos idols de la línea del 97 fueron vistos recientemente compartiendo un tiempo juntos en el barrio de Itaewon en Corea del Sur. Jungkook, Eunwoo, Jae-yoon y Min-ju fueron quienes acudieron a esta reunión. Pero ¿por qué es tan importante? Aquí te contamos todo lo que hay detrás de esta polémica. Ellos, al igual que otros idols, suelen reunirse debido a que mantienen una buena amistad. Pero ante la revelación de su última reunión, el público coreano no ha parado de lanzar críticas a los involucrados y señalar sus acciones. ¿Qué pasó en Itaewon? Como recordarás, cuando los casos del corona comenzaron a extenderse en todo el mundo, Corea del Sur fue uno de los países donde los casos comenzaron a incrementar de manera veloz. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno permitieron controlar esta cifra y que poco a poco la situación esté mejorando. Sin embargo, las autoridades coreanas y todo el mundo han alertado a la población que no pueden bajar la guardia aún, ya que pueden ocurrir nuevos brotes de esta enfermedad. Así que aunque en Corea del Sur se han levantado algunas restricciones, se sugiere que se mantenga el distanciamiento social, evitando lugares concurridos y saliendo solo cuando es realmente necesario. Pero parece que algunas personas tomaron esta reducción de las medidas de seguridad como un regreso a la normalidad. Esto fue lo que ocurrió en Itaewon, una zona de entretenimiento popular en la capital de Corea, donde las actividades se retomaron de manera normal y dio paso a una nueva serie de contagios en dicho país. Por lo tanto, mientras las cifras de Corea iban en la baja, este barrio seguía incrementando los casos del corona. Obviamente por lo mismo de que hay muchos extranjeros, Dispatch da a conocer la reunión. El medio de comunicación coreano es popular por meter en aprietos a muchas personas de la industria del K-pop y esta vez fue el encargado de revelar que Jungkook, Eun-woo, Jae-jong y Min-ju habían estado juntos durante una situación complicada para el país. Algunos de estos idols forman parte de compañías que promueven el distanciamiento social, por lo que sus acciones fueron tomadas de mala manera por el resto de la población. Aunque hay muchas personas en Corea que han comenzado a recorrer las calles con mayor tranquilidad debido a que son figuras públicas, el caos fue desatado. Sin embargo, los fans sugieren que aquellos que dieron a conocer esta noticia tampoco estaban practicando el distanciamiento social, sino que cometieron las mismas faltas. Igualmente, algunos usuarios de internet consideran que es probable que la revelación de esta información pueda estar encubriendo otros sucesos en Corea. Pero mientras se descubre la verdad, los fans de los idols involucrados no han dudado en mostrar su apoyo. Las agencias de Jungkook, Eun-woo, Jae-jong y Min-ju emitieron un comunicado reconociendo el error cometido, indicando que estos chicos estarán reflexionando sobre sus actos. Pero además informaron que todos ellos ya se han realizado la prueba para detectar el corona y han dado negativo a dicho estudio. Y Jungkook se disculpa por su visita a Itaewon por medio de un comunicado. BTS se encuentra ocupado en las preparaciones de su disco japonés para su nuevo comeback y el lanzamiento de su primer Oz. Sin embargo, se presentó una polémica en Corea del Sur debido al corona y Jungkook fue implicado por Dispatch. A través de diversos medios Dispatch, conocido por filtrar información privada sobre sus idols y vida personal, reveló que Jungkook asistió a la ciudad de Itaewon el pasado abril, pues donde se informó que hubo un rebrote de contagios debido a la reapertura de bares y restaurantes. Sobre todo es interesante porque ese lugar es muy famoso por los bares, restaurantes y clubs. El idol fue blanco de las críticas por parte de los internautas coreanos y algunos usuarios de redes sociales, pues consideran que por ser una figura pública y ante esta pandemia, debió respetar el distanciamiento. BitHit salió a su defensa y se disculpó por medio de un comunicado, asegurando que Jungkook lamenta sus acciones de no respetar las preocupaciones debidas. La agencia también aclaró que él toma todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagiarse. Incluso acudió de manera voluntaria a realizar un test para descartar cualquier enfermedad. Tampoco tiene síntomas. Jungkook visitó Itaewon el 25 de abril, una semana antes de que se diera un nuevo brote de infección, por lo que la cuarentena no era obligatoria en esos días, pues él acudió con su grupo de amigos, pero no visitaron ningún establecimiento donde hubiera infectados. A través del hashtag JungkookWillLoveU, ARMY ha demostrado su apoyo con diversos mensajes, pues consideran que las críticas en su contra han llegado a ser hirientes y sobrepasan los límites. Además, él ya reconoció su error, por lo que desea que se mantengan saludables y salgan adelante. A pesar de todo, el idol afortunadamente salió negativo en su test. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Será la maldición de los Magne? En Big Bang, el Magne también tuvo un montón de polémicas. Esperemos que Jungkook no siga este patrón. ¿O tú qué opinas? Y los enemigos de Jungkook de BTS hacen un intento lamentable de obligar a Jungkook a entregar sus órdenes de mérito cultural. Fue un fracaso épico. Enemigos maliciosos estaban otra vez al acecho. Con sus intentos tristes para tratar de derribar a Jungkook de BTS, han tomado las noticias recientes sobre el corona para pedirle a Jungkook que revoque sus órdenes de mérito cultural de Hwangan. La petición titulada Por favor retiren la orden de mérito cultural de Jungkook de BTS, señalando las recientes noticias de la visita de Itaewon con tres de sus amigos famosos en abril. Durante ese tiempo, se aconsejó a los ciudadanos que se distanciaran socialmente para evitar la propagación del corona. El propietario afirmó que estaba mal que Jungkook tuviera tan alto mérito cuando iba en contra de la recomendación nacional. Después de su reunión, Jungkook había ido voluntariamente para hacerse la prueba del corona y finalmente no mostró síntomas y resultó negativo. Big Hit reveló que está reflexionando sobre sus acciones y transmitió sus disculpas. A pesar del intento de los anti, que usan las noticias recientes para arrojar sombra a Jungkook, la petición no logró reunir mucho apoyo. En las primeras horas, solo reunieron 1,400 firmas. Las órdenes de mérito cultural de Hwangan solo se otorgan a las personas de mayor prestigio que crean conciencia sobre la cultura coreana. Todos los miembros de BTS fueron premiados en 2018. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse para más videos como este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!